¿Qué han hecho? Les habla Miguel de Sonido del Picudo. En este episodio les voy a presentar varias cosillas. Antes de eso, los invito a que chequen mis redes sociales Facebook, Instagram, mi página del YouTube y también tengo, pues también, mi página del TikTok. Denle una checadita. Ok, chequen lo que hice. Chequen amigos, acabamos de instalar el Virtual DJ, el Pro, con este controlador Newmark. Y apenas lo está probando aquí mi compa. Chequen. Ahí está. Chulada. Si se fijan, déjalo, voy a bajar un poquito nada más para enseñarles. Este controlador, a pesar que es un controlador muy pequeñito, nada, ahora sí que nada grande, profesional. Tiene entradas de RCA y lo alimenta, la computadora, la electricidad que alimenta este controlador viene de acá de la compu. Y pues este chavo que, por cierto, se llama Sonido Rojo, tu sonido, ¿eh? Sonido Rojo. Básicamente tiene todo lo que uno necesita, lo que viene siendo el cue y el play. Está bien, aquí te marca la numeración de la canción y eso también se me hace chido. Aquí está el agudito, el medio, bajo, la ganancia y no sé si tenga ganancia de... Ah, aquí están los filtros, chequen. Tiene filtros, vamos a ver un... A ver cómo se oye un filtro. A ver, oh, está sonando este. A ver. Oh, ese filtro está suave. Es el mismo que trae el deno. Y también hice esto. Amigos, acabo de programar este procesador Berringer a tres vías. Está trabajando a tres vías. Aquí va el bajo, el medio, el agudo, bajo, medio y agudo. Bajos, medios y agudos. Ya quedó. Está trabajando al 100. Aquí están las entradas. Bajo, medio y agudo. Y ahorita aquí le voy a escribir al cliente. Bajo, medio y agudo. Las tres vías. Ahí está trabajando al 100. Oigan. Qué clarito se oye. El bajo. Si desconecto el medio, puro agudo. Si desconecto el agudo, puro medio. Ahí está. Esta conexión viene siendo una conexión PowerCon. Que, pues, me trajeron estas extensiones a componer. Todas las extensiones eléctricas. Hagan de cuenta que todas las conexiones las abrí. Esta la compuse. Esta la compuse. Esta la compuse. Esta, 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 esa, esa, esa. Todas las tuve que abrir totalmente y reencablar todo. Muchos cables venían así. Chequen. Por ejemplo, este venía dentro de una de estas cajas. Que la tierra la unió aquí y con un pedazo de cinta adhesiva. Que, pues, no se debe hacer eso. Y menos en, en estas cajas que son portables. Que las andan uno trayendo para arriba y para abajo. Y con, con el movimiento se van aflojando. Pues, total, ya las arreglé. Quedaron súper, súper bien. Ahora sí. A estas sí les puse los tornillos originales que traen. Y estas traían estos tornillos en esta parte de aquí arriba. Traían este, este tornillo. Te hagan de cuenta. Puesto ahí. Que este no es el que viene con la, con la cajita. Esos tornillos, por cierto, los reemplacé. Para poner los que deben de ir. Todos estos se los puse nuevos. Que son los que deben de llevar. Detallitos de esos se, se, se miran. Se miran luego, luego, miren. Por ejemplo, esta caja trae el tornillo original. Y esta ya no la trae. Si se fijan, ya el tornillo se mira, pues, muy raro, muy diferente. Y estas dos cajas, les puse estos tornillos. Porque ya no venían los originales. Entonces, reutilicé unos de estos. Vean. Este. Lo utilicé para ponerlos en estas cajas. Pero al menos se miran igual los dos. Para sostener la base esta de la parte de arriba. En cambio en estas, pues sí. Estos son los originales. Si se fijan, se mira bien la caja con sus tornillos originales. Bien, bien conectaditos. Si se fijan, aquí detalladamente. El cable bien amacizado. De este lado también. Inclusive esta es muy grande para este cable. Pero venía. Eso no es lo importante. Lo importante es de que esto venía todo flojo. Así se movía para los lados. Y ya lo amacicé. Y ya aquí quedó. Quedó bastante bien. Entonces ya quedaron estas extensiones arregladas. Para un chavo de aquí de Salinas. Y pues ahí miran el basural. Ah, y por cierto, traían estas maderas. En la parte de abajo. Estas basecitas. Las traían aquí. Pegadas ahí. No sé para qué rayos. Pero le dije al chavo que se las podía quitar. Y lo trae un montón de cinta adhesiva. Como ven. Puños de cinta adhesiva. Y pues la neta estaban muy mal. Mal hechas. Mal conectadas. Inclusive una de las cajas. Tuvo un cortocircuito. Y adentro tenía flamazos. Tenía como el negro. Se miraba en negro. Chequen mis amigos. Ya le terminé su cable. A este chavo. Una extensión. Una reducción. De pues esta toma de 30 amperes. A 50 amperes. Esta es de 50 amperes. Si se fijan. Donde dice aquí. Aquí dice ahí. 50 amperes. Este chavo de Wyoming. Que utiliza pues una caja distro. Que ellos mismos fabricaron. Y me solicitaron pues este cable. Este cable. Le voy a mandar. Esta otra terminal. Que esta viene siendo también tierra. Aquí en la. En esta de tres picos. Tres terminales. Esta es tierra también. Nada más que. Hay veces que en los lugares. Tienen esta. Y unos. Tienen esta. Ahora. Chequen este cable. Neutrik. Esta es. Esta es salida. Y se convierte. En tres entradas. Si se fijan. Una está más cortita. Que las otras dos. ¿Por qué? Porque así me lo pidió. El cliente. Son dos cables. Con. Una salida. Y tres entradas. Para unas bocinas amplificadas. Hagan de cuenta. Que él va a llegar aquí. Y aquí. Las va a mandar. Hacia. Hacia cada caja. Así me las pidió. Ya se los hice. Todo Neutrik. Si se fijan. Todo. Marca. Neutrik. Y ahora nos pasamos. Con un amigo. Que vino. A traerme su P.A.2. Bien mis amigos. Pues este amigo. Tiene un grupo. Allá en. En el área de Moesto. California. Y pues vamos a programarle. El P.A.2. Este P.A.2. Que por cierto. Pues todas estas cosas. Que trae aquí abajo. Ya no las va a ocupar. Y que es lo que estamos haciendo. Pues probando. El P.A.2. Dándole una programada. Con ese medio. Para que el medio. Resista un poquito más. No se clipie tan pronto. No se sature tan pronto. Y resultó. Un. Un agudo tronado. Este. No está trabajando. Se dañó. Es de la JBL. Hecho en México. Y se lo voy a arreglar. Se lo voy a mandar por correo. Entonces. Viene siendo esta usina. Que está aquí. Chequen. Salen detallitos. Cuando viene uno. Aquí con sonido del picudo. A que les regulen el sonido. Pero ya quedó. Y ahorita. Que es lo que vamos a hacer. Nomás les voy a mostrar el otro videíto. De cómo se sube. Ese. Ese. Dolly. Que está en la parte de abajo. Está muy interesante. Nunca lo había mirado. Nunca me habían traído una onda así. Pero. Se los voy a mostrar. Cómo está la situación. Este Dolly. Resulta que. Viene siendo un tipo elevador también. Mi compa. Lo agarró en la Hardboard Freight. Que es una. Compañía. De herramientas. Que no son muy. No son muy caras. Y vean lo que vamos a hacer. Más bien lo que voy a hacer. Entonces. Él pone un bajo. Y un medio. Así. ¿Verdad? Pone otro Dolly. Enseguida. Otro Dolly. ¿Verdad? Entonces. ¿Qué es lo que hacen? Para que. Esto. Se levante más. Chequen. Esto es lo que hacen. ¿Verdad? Con el puro pie. Se va subiendo la. El módulo. Ya nada más. ¿Qué tanto lo sube usualmente? Ahí está. Entonces ya el bajo queda. Altito. El medio. Pues no se diga. Ya el agudo queda. Bien arriba. Chequen. Y. Les quería mostrar este. Este sistema. Que pues no es mala idea. Para. Para cuando traes estos bajos. Que son. Chaparritos. Son de una sola 18. A menos de que meta el otro bajo. Pues ya nos ocuparía este. Pero veanlo. Por ejemplo. En una casa que no se oye para atrás. ¿O qué? Dejan subirle. Y. ¿Cómo se baja? Muy facilito. También nada más. Se le. Se le apachurra esta palanca. Y se va para abajo. No de fregadazo. Poquito a poquito. ¿Verdad? Ahí va. Seguen. Eh. Chula. Y ahí está. Entonces. ¿Cómo ven ese? Ese invento. Bueno. No ese invento. Esto. Lo usan más que nada como para. Para la mecánica. ¿No? Como para subir motores. Tradiciones. Y así. Entonces. Acá mi amigo. Se le ocurrió poner su. Su bajo. Y su medio. Y le funcionó. Entonces. Una chulada. Ya estuvo la programación de su PA2. Que fue lo que hicimos el día de hoy. Y este. Trae unas. Unas luces. Chauvet. Que después se las voy a. Se las vamos a programar. Salió un. Un agudito tronado. De este. De este medio. De acá. Estas bocinas nada más traen un. Un crossover. En la parte de adentro. Para los medios. Ahí le puse todos los tornillos. En. En la bocina. Esta bocina no es de neodymium. Neodymium. Como ven. Ahí se mira el imán. Bien marcado. Está insulada la caja. ¿Qué modelo es? Vamos a enseñarle el modelo. PRX 725. Un agudito muy muy pequeñito. Pero este. Este me imagino que si es de neodymium. Porque. No pesa nada. Está muy ligero. Está chiquito. Lo más seguro que no sea. Ferrita. Y chequen la trailer. Que trae mi amigo. Súper. Súper grandota. Y. Le cabe. Hasta lo que no. Trae también estructuras. Se da 20 pies de estructuras. Sí. Acá les voy a mostrar los. Los cables que. Utilizan. Esta es su caja. De cables. Un montón de. Estos de que son de señal. Oh sí. Son de XLR. Bien gruesototes. Aquí están todos los eléctricos. Acá están los de señal. Vean. Más de señal. Trae todo bien organizadito. Su case de. De cablerío. Y vean. Él trabaja. Dice que en una compañía. Donde tienen estas esponjas. Y de estas. Pues yo también las utilizo. Para proteger el. Que no se raspen. Las. Las cosas. ¿Me las va a dejar? Sí. Ah. Chulada. Gracias. Y le estoy diciendo que. Que de repente. Pues me guarde ahí unas cuantas. Pero vean. Las que me va a dejar. Y esto. Estas esponjas sirven mucho. Porque. No se raspan. O sea. Aparte de que. De que trae sus. Sus cosas con. Con protección. Estas. Para que no. Anden bailando. Ahí. Entre. Una y otra. Sirven mucho. De estas. No. Pues gracias. Sí. La neta. Que sí me van a servir mucho. Aunque tengo allí. Varias. Pero de repente. Sí. Se puede cortar el pedazo. Sí. Si quiere. Avientalas. Para caer. Mientras grabo aquí. La. La rack de. Aquí es donde viene. La mixer. El PA2. Y los aparatos. Que les digo que. Que ya no los ocupa. Acá está la mixer. Esta. De 32 o qué. 32 canales. ¿Qué marca es? Es una máquina. Aquí están los otros dos medios. Ahí está la Chauvet. Tiene cuatro luces Chauvet. Que esas las vamos a estar programando después. Con las otras. Vean la. La stage. La. ¿Cómo se llama? La snake. ¿De cuántos pies es esa snake? Está grande. De 100. 100 pies. Para usarla con la. Con la máquina. Dice que acaba de comprar esos monitores. Electro Boys. ZLX. Son 15 estos. Sí. Muy buenos. ¿A poco sí? Sí. Sonido impresionante. ¿A remangan machino o qué? Sí. Y esos son los gatos. Para. Sí. Para la estructura. Oiga. Todo trae en fundita. Lo trae todo bien. Bien protegido. Eso es muy importante. Mucha raza. Uh. No. Sí. A veces no. No protege las cosas. Y en poco. En una temporada. Mira como si tuvieran. Como 5 o 6 años de uso. ¿Ya viste la cocina? Como. Le quitan la bolsa. Están. Sí. Aquí trae su. ¿Usted es el baterista? Sí. Aquí trae su batería y toda la cosa. ¿No? Entonces vamos a bajar esta. Vean. Vean como la vamos a bajar. Oh sí. Pero no están. No están pesadas. Súper livianitas. No. Pues la neta que una chulada de equipo. Me hubiera gustado que hubiera venido entre semana para verlo conectado todo. Todo. Y verle abierto macizo. Es que como es domingo. Pues le estoy platicando a mi compa que aquí está mi vecino el gabacho. Que ya llegamos a un acuerdo donde no. No debo de poner música el sábado y el domingo fuerte. O sea puedo tener una fiestecita y tener música tranquila. No pasarme de lanza con el volumen. Y a veces cuando está un equipo de sonido aquí regulando el fin de semana. Pues si le subo de precio un 90%. Y si se oye el retumbido. Y si son varios bajos. Obviamente su casa le vibra machine. Porque ya sé que pongo los bajos con la espalda para este lado para el garage. O para allá. Pero aún así están de este lado. Y si emiten. Ustedes saben que el bajo es omnidireccional. Y si oye las patadonas para allá bien sabroso. Y he pensado ponerlo allá. Volteado para acá. Pero aún así le van a llegar los fregadas. O sea de cualquier manera que ponga aquí el sonido. Le va a llegar el fregadas. No hay otra opción más que trabajar de lunes a viernes. De 9 a 3 de la tarde. De 9 de la mañana a 3 de la tarde. Para que mi vecino no se agüite. O sea también ya quedamos. En esos términos. Que no voy a poner música fuerte. Cuando él esté aquí. Y hay que respetar esos términos. Estas me gustan mucho. Porque aparte no son de la esponja blanca que se desbarata. Esta no. Esta aguanta mucho. Su computadora que le íbamos a poner. El Virtual DJ. Pero ya se le acabó el billete. Y bueno se le acabó el dinero. Realmente si se le acabó el dinero. Ustedes saben que el programa Virtual DJ. El Pro. Sale en 300 dólares. Y pues ya no quería gastar más el señor. Entonces por eso se le acabó el dinero. Pero ahí está el episodio del día de hoy. Espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Les habla Miguel de Sonido. El Picudo. Chido. Tampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp